Hola gente, estamos en un nuevo video, es una reacción de un tema de porta, sigo luchando, lo hace con Holy Night y con Chus aunque cantan en parte diferente y temas diferentes, pero bueno, todo en un mismo video este tema ya lo escuché, ya saben que esta es la sesión de comentando temas que ya escuché le vamos a comentar y vamos a ver que tal, y vamos a profundizar un poco más lo que sería la letra y vamos en 3, 2, 1 este me parece uno de los mejores temas de porta, pero solo, solo, solo no entiendo, son tantificados 3, 2, 1 me pongo los cascos en el momento que vio más oportuno y tú no, me dices nada, yo soy ahora quien manda busca la verdad, tu punta aquí hay en mis palabras bueno, lo primero que podemos observar de Chus en sus dos primeros patrones es que el primer patrón me gustó un poco más ya que creo que más al segundo patrón fue un poco más al ego de decir no me ganas o no tienes talento, cosas así que me parecen medio básico y ta, pero el primer patrón estuvo bien y vamos a seguir el primer patrón de lo que escuchamos recién de los primeros dos patrones de estos no me gustó nada pero el último me encantó cuando dijo nunca tuve ayuda pero sin embargo di muchas lecciones esta fue tremenda y para mí tipo la siento porque uno sale de abajo se esfuerza tanto sin la mano de nadie pero llega a ser lo que hoy en día es pero no va a ser como lo otro que nunca dio la mano sino que va a ayudar tipo así la interpreté o puede ser también interpretada de que salió abajo y ahora como que nadie lo puede detener y le gana a todos de diferentes formas lo interpreto prefiero la primera pero ta estuvo bien de un 10 le doy un 5,5 al tema de un 10 un 5,5 vamos con la parte de Fortnite que me pareció muy buena me encanta el flow que tiene Fortnite okie dokie no sé qué coño es lo que esperáis vas lo que haya música y ritmo desde el alma entrar en tu juego y deshorran los ovarios odia a los raperos que se creen lo más solo por ser de radio mira en ti beso las arcas no hay ironía soy una tía con chilería no una barbecue ven esto se reafede claro soy una más de los miles de España que están en paro pa guacho no puede criticar a ella porque tan loco como empezó con toda guau con una gracia entrando a esa base claramente esto es un tema que está todo preparado pero hay manera de entrar a una base y ella la uso muy bien luego que odia a los raperos que se creen lo más por ser de barrios pa fama arriba gente esa todo buenísima y vamos música por amor al arte considerate mi presa porque no pararé hasta casarte tú eres igual que el resto típico tío que al mear no apunta y se sale del tiesto cuantos cuentos canto cuento cosas que todos sabéis canto cuento cuentos y cuantos no me entendéis cuento cuantos cuentos canto de una sola breath levanto de lo corazón invito a todos os jodéis la verdad esa parte de cuantos cuentos cuando empezó más o menos a jugar con las palabras tipo me gustó bastante por cómo sonó pero no me gustó el contenido pero sí cómo sonó fue muy bueno y decir que holy night me gustó mucho más que chus le daría de un 10 un 7 y vamos con la última parte de porta cada vez le daría un 10 de 10 a la parte de porta sí gente le doy un 10 de 10 ya sé cada barrio me van a criticar porque se creen en el momento sigo luchando pese a todo y aunque solo sigo en pie tú no eres quien para juzgarme si no sabes lo que siento siempre me fui fiel parece fácil desde fuera aunque todo no es tan bonito como lo pinta un cualquiera dios mío gente ya empezamos fuerte viste eso es lo que tiene porta que transmite una perseverancia en este tema siempre en esos tiempos porta era el que más me transmitía pero no por sus letras tipo wow ingeniosa sino más por el sentimiento que le metía empezó con una gran perseverancia diciendo que siempre se fue fiel aunque muchos le criticaran aunque muchos lo dejaran aunque varios los traicionaran le hagan de todo él siempre siguió siendo fiel a sus principios y bueno espero no sé que espero porque ya escuché este tema pero es increíble perdona pero nunca olvido vosotros no sabéis todo lo que he sufrido y juro que me vengaré por eso sigo por unos pocos amigos por mis fans y tantos enemigos a los que tengo que ver caer la rabia acumulada de mi ser pide vendetta he sudado rira por cada pueblo hasta mojar mi camiseta sabes por qué escribo quieres saber la razón yo solo me siento vivo cuando habla mi corazón ¡Paaaaaah! ¡Paaaaaah! ¡Qué brutal esporta gente! en este tema no me pueden decir nada pero la manera de transmitir gente lo he escuchado sin exagerar más de 150 veces puede decirse a esta parte solo ¿no? el tipo es brutal ¡Paaaaaah! no sé gente no, no me reap hasta que me muere yo no creo que nadie pueda hacer que deje lo que jamás pude aprender en la escuela me dejo el alma para calmar el mal que reside en mi guardo el temor y el rencor de los que quieren verme morir ¡Paaaaaah! esa fue muy clavada gente me encanta esta parte de Porta porque va muy a la perseveración a más a sí mismo canta más por él tipo es muy de expresarse gente y esa parte me encantó porque él aposta mucho lo que él pueden ver mal tipo y él no se va a rendir gente ¿entiendan eso? y tipo ¡Waaaaaah! 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 aunque te critiquen yo estoy ahí te revanco pero seguiré luchando hasta que el cuerpo ya no aguante si ríete de mí pero aún así es posible que me levante no quiero tu empatía y si estuvieras en mi puesto sabrías que nadie hubiera aguantado todo esto ¡Waaaaaah! bueno gente esa última parte me llegó muchísimo ríete de mí aunque será posible que me levante ¡Waaaaaah! eso lo llevé mucho más a mi vida personal porque muchos se rieron de mí muchos me juzgaron mucho por todo lo que sea ¿no? por mi forma de ser por mi condición física por todo se rieron de mí tal como el bullying podría decirse pero yo sigo voy a seguir sacando temas yo sigo y eso me me encantó luego la parte de nunca hubiese aguantado todo esto tipo también lo siento muy muy para mí tipo no sé gente es lo que tiene porta que tal vez él lo diga con otra intención pero a mí me llena gente me llena y me hace ver que no soy el único que pasa por tanto y que hay que seguir sí o sí la perseverancia gente siempre la perseverancia y bueno gente que decir de este tema al final me encantó Holy Night porta fue increíble chus estuvo bien me gustó ahí algunas cosas pero en general le doy un 9 de 10 y bueno gente espero que le haya gustado esto comentando tema que ya escuché deja tu like si quieres seguir esta sesión con otros temas increíbles que ya han reaccionado igual tipo antes y usted me lo deja en los comentarios y yo lo hago pero no te olvides de pasar a mi tema en la descripción pásate también me expreso muchísimo y me gustaría que escuches recuerda gente que si estás aquí es porque el rap nos unió yeah